De vuelta en Market, Economía y Negocios, y como habíamos dicho antes de la pausa, nos acompaña el profesor Iván Gatón para dar un vistazo al mundo, a la geopolítica y a la geoeconómica de lo que ha sido este 2020, el impacto que ha tenido a nivel mundial. Teacher, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Agradecido por la invitación. Bueno, hablar de geopolítica es hablar de la relación del espacio con el país en el cual nosotros hemos tenido el privilegio de haber nacido. Es la relación de ese terruño querido con la política que hay en el planeta. Nosotros estamos ubicados en una zona que, de una manera u otra, sufre la maldición de la geografía. Sí, porque estamos en el Caribe, en un área que viene a ser lo que se podría llamar el Mare Nostrum. Desde la perspectiva romana, los romanos se llamaban Mare Nostrum al Mediterráneo. Para los Estados Unidos, el Caribe es su Mare Nostrum. Entonces, nosotros desde aquí lo que tratamos es de ver el mundo desde una perspectiva mucho más realista de cómo nosotros podemos interactuar, lo cual no implica ningún tema ideológico, porque la geopolítica no tiene que ver con ideología, sino que la geopolítica ve el Estado como un ser vivo. Es decir, usted tiene una casa y en esa casa se necesita comida. La geopolítica dice, bueno, nosotros necesitamos comida, nosotros necesitamos materias primas. Y eso es lo que uno hace. A veces la gente piensa que el análisis es muy descarnado, porque es muy académico. Entonces, uno no dice lo que la gente quiere escuchar, sino lo que puede analizar. Y entiendo que algo que mucha gente quizás no se ha puesto a reflexionar es que están viviendo en otro mundo. Después de la pandemia se vive en otro mundo que ya había comenzado a dar señales de que había cambiado. Es decir, es el mundo que ustedes conocieron que se llama el mundo de la modernidad, que se inauguró con los descubrimientos en el siglo XVI, que es cuando realmente comienza la globalización en términos económicos en el planeta. Porque siempre el mundo estuvo dividido en que nadie llegaba a América. Es decir, América no entraba en el circuito comercial. Ahora, lo que se conoce como economía mundo, ya esto es geoeconomía, se inicia cuando Isabel la Católica, no Fernando de Aragón, decide apoyar a ese marinero genovés que había pasado por Portugal, que había fundado la escuela de Sagres, Enrique el Navegante, casado con una portuguesa llamada Felipa Muñiz. Y ahí se inicia esa etapa donde Europa, por primera vez en toda la historia de la humanidad, hegemoniza todo el planeta. Pero, ¿qué sucede? Que ahora nos encontramos en que hay un imperio como el de Estados Unidos, que está en cierto declive, pero Asia vuelve de nuevo a resurgir. Y ese es el mundo que la pandemia ha acelerado. Profesor, es un hombre mágico hablando, ¿eh? Bueno, yo te dije que te ibas a quedar así, atontado. Profesor, mire, el mundo ha dicho muchas cosas en todo este proceso de este proyecto de televisión, que han dicho también los economistas, y usted ahora lo ratifica. La pandemia ha creado un nuevo mundo, donde ha demostrado muchas cosas, especialmente la fragilidad humana, que no importa la academia que tenga, no importa su posición económica, el virus le da, le quita la respiración, no le permite oxígeno, y la persona se muere. Hoy, sabemos que tenemos varias vacunas, pero hay gente que piensa que el hecho de tener una vacuna, que ya no tiene que protegerse. Y usted, como un internacionalista, sabe que esos son procesos. Incluso, primera vez, decíamos ayer aquí, primera vez en la historia de la medicina, que una vacuna se aprueba tan rápido. Siempre se daban 10 años para las investigaciones, las reacciones. Es decir, que el mundo tiene que saber que a pesar de la vacuna, todavía estamos en una metamorfosis, en un cambio que no se sabe hasta dónde va a llegar. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo creo que lo peor es no asumir con pensamiento crítico lo que es la existencia, porque eso no permite entonces que usted comprenda el mundo en el cual vive. Entonces, nunca existió una humanidad tan manipulada como la actual. Me explico. Eso que utiliza Edmundo como periodista de fake news, que está planteado desde el siglo V, antes de Cristo, ya, por Parménides, de que la apariencia se puede confundir con la realidad. Y usted es un hombre que ha sido experto en eso. ¿Usted ha vivido de eso? Como dice, la apariencia engaña. Y no hay algo más grande que la percepción en política, que eso es realidad. El FBI decía recientemente, antes de las elecciones, que nunca como antes fuerzas extranjeras estaban tratando de incidir en las elecciones como ahora. Se habló cuando ganó Trump de la trama rusa, porque la manipulación es tal a través de los medios de comunicación, que la gente ha dejado de tener un pensamiento crítico. Entonces, ¿quién ha dicho que el ser humano es eterno? ¿Quién ha dicho que el ser humano es infalible? Desde el libro de Génesis en la Biblia, que vemos con la disputa entre Caín y Abel, que Yahvé le permite en ese relato cosmológico, bíblico, que tenga un hijo que se llama Set. Y Set tiene un hijo que se llama Cainán, después Malael, Jaret, entonces ahí viene Enoch. Enoch es el único junto a Elías. que ascendió al cielo sin haber muerto. Todos, de una manera u otra, como dice aquella famosa frase en latín que se ponía en la entrada de los cementerios, Memento homo cuia pulvices ete memento reverteris. Recuerda, hombre, que del polvo vienes y a él volverás. yo creo que debemos dejar el pánico cuando todos nacemos con un sino. Ahora, lo que no podemos pasar por alto es la manipulación que se ha venido llevando a cabo para favorecer a una de las industrias más grandes del planeta, que es la industria farmacéutica. y demostrarnos la industria farmacéutica también que por un tema económico dejaron de hacer investigaciones sobre el MERS, SARS-MERS, cuando ya habían informes de servicios de inteligencia que decían, y eso no solamente lo decían los servicios de inteligencia, eso lo dijo Obama, eso lo dijo Bush hijo, el gran desafío que viene es una epidemia que ponga en jaque a todo el planeta. ¿Pero qué sucede? Que por un tema económico no se tomaron las prevenciones y se hizo algo que ahora que se habla de alianza público-privada en el África, no me gusta referirme mucho a temas del área, pero en el África, pero las alianzas públicas-privadas en el África, que la gente se está muriendo del ébola, pero nadie le presta atención al ébola porque son africanos, ¿quiénes están sacando dinero? Las empresas privadas. Entonces Macron, el presidente francés, dice, el COVID demostró algo, la privatización de los servicios sanitarios, es un error estratégico de los estados, porque ahora se dan cuenta que se necesitan los pobres vivos también, ah, y que los pobres también pueden transmitir la enfermedad, pero que también se necesita un pobre con talento que sea un buen actor, también se necesita un pobre con talento que pueda ser un buen artista, ahí nos volvemos a remitir a la necesidad de tener una sociedad más humanizada, porque hemos llegado a un punto tal y una sociedad que no se le critica porque son los japoneses, en Japón ahora hay una moda de casarse con hologramas, es más, la artista más famosa de Japón y la canción más famosa es un holograma, se están casando con hologramas, es más, se están comprando muñecas que cuestan 15 mil dólares, alguna con Coco Mordán, yo la he visto en video, que esto le demuestra a usted aparte de que hay personas que tienen 5 y 10 años que ni siquiera salen de su casa porque están sentados frente a un ordenador, el aceleramiento de la deshumanización por la esclavitud de una distopía, me explico, siempre se habló de esa de ese referente de Thomas Moreau de la utopía que viene del latín utopos, otro lugar, hablábamos de un proyecto donde la especie humana encontrase un mejor espacio como decía Carpentier en el reino de este mundo, no en el cielo porque allí todo es jerarquía establecida y existir sin límites, pero ahora no vivimos en una utopía sino en una distopía donde nuestra deshumanización se explica cada día hasta en el ámbito familiar porque vivimos más metido en un aparato que de ñapa nos vigila porque ahora la gente dice no pero que los servicios de inteligencia no señores es que cada vez que usted le da una aplicación para ubicarle en un mapa ya saben por donde usted anduvo cuando usted tiene un televisor inteligente en su casa los servicios de inteligencia pueden acceder a lo que usted hace en su casa es la sociedad de la vigilancia de Orwell y ahí viene algo peor por lo que se ha luchado siempre en toda la historia de la humanidad el control mental ahora yo tengo un servidor que envía noticias de una línea política y la gente la cree la gente la cree yo tengo servidores enviando información ahora ustedes tienen unas personas que no han dado a luz una idea ni siquiera con cesárea con nueve meses con citosín en la maternidad la alta gracia que son influencers es decir y como puede ser un influenciador una persona que no se ha dedicado a la filosofía a hacer un aporte a la humanidad y una persona que es una celebridad que el presidente Donald Trump invitaba con mucha frecuencia por ser influencer por cada post por cada publicación que pone en Instagram siempre tengo que hablar de esto porque ha sido estudiado en geopolítica esa señora gana 720 mil dólares pero peor aún ese nivel de deshumanización y de trivialización en el cual nosotros vivimos esa es la palabra más llegó a un punto tal trivialización que estando en Madrid esa persona no sé dónde consiguió un video porque el ayuntamiento de Santo Domingo se le olvidó que antes de cualquier tormenta en República Dominicana usted tiene que limpiar las cañadas de la parte alta de la capital para que no le llenen el Osama de plástico y por eso el malecón se llenó de plástico y esa persona publica cómo estaba el malecón de Santo Domingo lleno de plástico y eso hizo que el Estado Dominicano pusiera a todos sus empleados a hacer labores sobre el medio ambiente oigan esto no porque República Dominicana sea sea el país décimo que va a ser más afectado por el cambio climático oigan que oigan esto es una señora que se hizo famosa porque su madre le dijo grábate sosteniendo relaciones con un moreno que ella tenía moreno no lo digo despectivamente sino por la connotación que tiene en una sociedad estructuralmente racista como la de Estados Unidos y ella se grabó y filtró la grabación y eso la llevó a ser una celebridad entonces ese mundo es en el que nosotros vivimos es un mundo en el cual usted tiene la perversidad de tener como agenda a un ente por eso la fenomenología fenomenología en filosofía un ser humano es un ser en construcción pero ¿cuál es la base fundamental de la construcción de un ser humano? es la niñez pero ahora usted le está diciendo a un niño con 7, 8, 9, 10 años mira tu tema es el sexo y usted lo está confundiendo usted le está diciendo niño no tú naciste con este órgano sexual pero puede ser que a ti no te guste ese órgano sexual después es decir que usted está imbuyéndole a ese muchacho en la cabeza pero eso es una agenda a nivel mundial pero con las implicaciones geopolíticas que tiene por un tema demográfico que es para hacer un poco de conciencia crítica en este programa ¿saben qué ha pasado? todos los servicios de inteligencia del Vaticano rusos llegaron a la conclusión que como ha tenido más eco esa política en los países occidentales los niveles de población se han reducido y países como España que es donde hay más alto nivel por ejemplo una mujer da a luz 1,2 muchachos pero en el África subsahariana que son musulmanes le paren 7 y qué va a pasar mañana la población cristiana va a ser desplazada mientras están los hombres peleando espada y no de bronce mientras están las mujeres pretendiendo que el feminismo es dejar de ser Eva que eso es lo que significa Eva la madre que da vida nosotros ahora estamos metidos en una agenda de qué de goce de satisfacción de instinto pero el ser humano siempre ha necesitado algo que le sirva de freno a sus pasiones ah pero nosotros nos creemos la gran civilización desarrollada y somos tan desarrollados que como civilización no hemos sabido ni siquiera proteger el ambiente donde estamos ahora viene Naciones Unidas y nos da un informe en el cual dice que el 70% de la protección de la naturaleza la hacen los aborígenes porque el humano desarrollado civilizado que le decía al otro bárbaro no ha sabido coexistir ahora tenemos un mundo que lo estamos ahogando en plástico para beneficiar a quien al complejo petrolero porque la gente piensa que el petróleo es solamente para gasolina no señores lo que se usa para gasolina en el petróleo es apenas un 25% el resto es para la industria de los fertilizantes para la industria de los polímeros que son más de 500 derivados y también para los senos que las mujeres se están poniendo porque la silicona viene de ahí entonces para favorecer a esa industria que está ligada al complejo militar industrial atención complejo militar industrial que a su vez está ligado al complejo farmacéutico ahora nos encontramos en un occidente que choca de frente con una Rusia que los monasterios están llenos de nuevo de sacerdotes que las iglesias están llenas de gente joven por la iglesia ortodoxa regresando que los chinos mantienen como civilización una autoestima una propia valía que no están metidos en droga usted anda en una ciudad como Shanghai y usted tiene 20 y pico de millones de habitantes o Pekín más de 25 y no hay un punto de droga pero nadie le roba a usted una cartera ¿por qué? porque este aparatito por donde se paga más del 70% de todos los intercambios que se hace hasta un taxi hasta una frutica que usted va a comprar en la calle lo cual es eficaz porque así todo el mundo paga impuestos y del sistema de tributo depende de un estado este aparatito es para vigilarlo también y si usted cometió un crimen lo dejan sin acceso a teléfono y si usted se quedó sin acceso a teléfono no existe usted no existe porque en vez de simplemente vigilar a partir de ahí usted necesita algo que nosotros hemos perdido se siente que ahora mismo se siente que está no pero que no es solamente vigilarlo es que a través de este aparato tú tienes que demostrarme un valor cívico porque si tú no tuviste un valor cívico de que tú visitas y siempre lo digo a la gente es que en China usted cae preso si no va a visitar a su papá y a su mamá es que en China a usted le restan puntos si usted tira basura en la calle si usted abrió la comida en el tren si usted no tuvo un comportamiento ejemplar usted simplemente lo condena pero nosotros en Occidente y la gente no quiere admitirlo alienados alienados sin civismo ustedes creen que es posible que nosotros tengamos en Brasil más de 50 mil muertos al año porque hay dos grupos delincuenciales que se disputan el negocio de las drogas ustedes creen que es posible que la mayoría de los países de América Latina muera más gente ahora que cuando había guerrilla y estaba la guerra fría por el tema del narcotráfico ustedes creen que es posible que lo que presenten nuestros programas series de televisión sean narconovelas para imbuirle a esos muchachos que no tienen esperanza porque el sistema educativo no les va a permitir nunca obtener los bienes materiales que se están promocionando que no sea de esa forma tener eso como un valor una tragedia entonces el COVID-19 lo que acaba de hacer es mostrar las partes pudendas de un mundo corrompido por la codicia vamos a la pausa y seguimos con el mismo tema luego de la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa Gracias por ver el video.